a la sala posterior y a los palcos. Aparentemente, hubo un escándalo en un momento porque decían, acá hay alguien que dice que es la hermana de Cristina que quiere entrar al recinto, obviamente, no la dejaban. ¿Qué pasó? Era la hermana de Cristina. Terminó subiendo al cuarto piso, al despacho de la senadora Viviana García que es el despacho que va a usar Cristina a partir del 10 de diciembre. Que ya usó ese despacho, ¿verdad? Exactamente, cuando fue senadora anteriormente estaba ahí. Bueno, Viviana García, que es senadora de Santa Cruz, se va de ese despacho y ahí está en este momento Cristina con la hermana todavía porque aparentemente ella quiso ingresar y obviamente en el Senado no podés ingresar así no mamá ya que los periodistas siempre nos arreglamos pero en estos casos siempre es mucho más difícil. Y también hubo un tema con la custodia, ella quería ingresar con su propia custodia. Ella quería ingresar con su propia custodia y le dijeron no, obviamente el Senado tiene su propia custodia, acá no puede haber custodio de nadie. Eso fue bastante tensa la discusión porque siempre la vemos a ella que se mueve con sus autos, con sus propios custodios que vienen trayendo a la época de la presidencia y finalmente eso no hubo, ninguna, no le hicieron caso y en eso no se lo otorgaron a ella. ¿Y cuál fue el clima dentro del recinto? Mirá, el clima ella tenía en el palco gente, estaban diputados, por ejemplo Kicillof, Mayra Mendoza, Juliana Dituyos, que le gritaban bastante, ella claramente fue la que recibió más aplausos y después también tuvo algunos menem, hasta algún ídolo le gritaron a menem en el palco, así que... Menem que tuvo que izar la bandera. Izar la bandera, claro. Por ser el más anciano del recinto, 87 años, y además se está inaugurando su tercer periodo como senador nacional. Cambió el look, más blondo, más rubio. Sí, pero 87 años, 89. Siempre en el Senado ocurren estas cosas más protocolares, más ceremoniales, viste que los senadores tienen como esa sensación de superioridad con respecto a los diputados, camaradas, 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 como la aristocracia política. Como la aristocracia de la política, ¿no? Y se mantienen estas tradiciones, en este caso Carlos Menem, inaugurando su tercer periodo como senador. Bueno, periodo que... Mucho expresidente, ¿no? Asumiendo como senador. Tres expresidentes, dos de los cuales tienen, este... Bueno, una condena firme, este... Menem que en estos momentos se está viendo... Bueno, hay que ver si antes de diciembre no hay algún fallo de casación. Bueno, diciendo aquella vieja frase que había dicho que después de papa no podés ser obispo. Mirá vos lo que sabés es buscar los fueros y defenderse cualquier... Porque tiene como su lógica, ¿no? Aquella vieja frase. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos. En el caso de Menem, los fueros fueron fundamentales para no ir detenido. Menem, como decía Pablo recién, tiene condena firme y gracias a que fue un aliado del kirchnerismo en el Senado durante todos estos años, logró evitar que le quitaran los fueros y terminara en prisión como debería, ¿no? Tiene condena por tráfico de armas, no es un delito menor. ¿Qué pasó con la militancia? En principio se esperaba más militancia. Cristina pidió que no, después que sí. Pidió que fueran a esta marcha, que no estuvieran... Ella iba a llegar, iba a bajar, le ofrecieron estacionar justo en la puerta, ella dijo que no, que iba a estar con la gente, e iba a caminar hasta Entre Ríos, hasta la avenida Entre Ríos. Pero era tal el caos que se terminó ingresando directamente y no pasó eso. Un tema interesante, que es que habló con Esteban Bullrich, con quien nunca había hablado durante la campaña. Se saludaron amablemente, se felicitaron los dos por la elección de senador cada uno y después Esteban Bullrich dijo que él iba a mantener una relación aceitada con ella porque eran del mismo distrito. Esto está por verse, pero es un dato. Bullrich la llamó en el día de la elección y Cristina no la atendió. Y recordemos que Cristina cuando habló, dijo, nunca reconoció la derrota, dijo, no nos alcanzó, no se refirió a sus adversarios políticos, felicitándolos. Y bueno, es un paso adelante después de lo traumático que fue, acuérdense ustedes, el traspaso que nunca se hizo de la banda. Se la veía contenta, ¿no? Sí, se la veía muy contenta. Vos fijate que ella juró, como él decía, tuvo que jurar con Michetti. Después ella iba a jurar tipo sanguchito entre dos del PRO. Primero Bullrich, después ella y después Gladys González. Como Gladys González vos decías, se fue a China, no fue. Pero como que estaba en un ambiente, encima lo que es el Senado, que es la Cámara Alta, no es diputados que hay barca y gritos. Es todo muy al ritmo de Pichetto, que acá no se grita. Entonces digo, ella estuvo como un arranque domesticado de Cristina. Después veremos cuando empiecen las discusiones de las reformas, que alguna, como contaba Diego, alguna de estas no llegan a aprobarse completamente, alguna va a terminar después del día de diciembre, ahí ella va a empezar su rol protagónico. Varias cosas para hablar. Primero, ¿por qué es tan importante que estas reformas se aprueben antes del 31 de diciembre? ¿Por qué el apuro? El gobierno tiene una urgencia política, Mariana, que no tiene que ver con los números del Congreso, como podría haber sido, porque la verdad es que cuando cambia la composición del Congreso, el gobierno va a tener más gente de su partido, no menos. ¿Por qué? Porque ganó con contundencia la última elección. Sin embargo, hay una urgencia política, primero, que tiene que ver con la señal que pretende dar el gobierno, y segundo, porque estas reformas se están basando en acuerdos, que son acuerdos que uno tal vez imaginaba difíciles de que el gobierno pudiera conseguir, con los gobernadores, con el peronismo, Miguel Ángel Pichetto, muy mencionado el día de hoy, pieza fundamental para esos acuerdos. Ahora nos vamos a meter ahí. Y los acuerdos de la política a veces son endebles. Entonces, el acuerdo cuando está, el gobierno lo quiere cerrar, lo quiere solucionar y quiere empezar, porque dice el gobierno que arranca el año que viene, los últimos dos años del mandato de Mauricio Macri, ya quiere arrancar con lo que ellos consideran las medidas fundamentales para encarar su proyecto político. Como decía Pablo, la verdad es que la reforma laboral, que es llamativamente la que más se ha trabado, parecía que iba a ir más rápido, pero se ha trabado por esta interna en la CGT que te contamos hace un ratito, bueno, va a ser votada, si al gobierno le sale bien, con la nueva composición, entre Navidad y Año Nuevo. Fechas difíciles. Qué linda semanita, ¿no? Fechas difíciles, ¿no? Sí, la verdad. Vamos a meternos un poquito con el tema de Pichetto.